frena de eso noticias buenos días compañeros y los medios comunicación el propósito de esta conferencia de prensa de prensa de dar a conocer los resultados del encuentro de dirigentes del viernes pasado verdad donde hay un cerca de 200 dirigentes ahí se estuvo analizando la situación de la caja del seguro social se estuvo viendo la actualización como se han mejorado las condiciones de trabajadores mediante reformas al código de trabajo y decretos donde se le han reducido con quita a los trabajadores de igual forma tuvimos viviendo la situación de los educadores el retorno después de la pandemia estuvimos viendo también un poco el incumplimiento por parte del ministerio de trabajo en cuanto a en nombrar la comisión que tiene que discutir los salarios mínimos de las diferentes actividades este año estuvimos viendo el tema de coyuntura frente a esa situación hemos elaborado un plan de acción que empieza con una gran marcha que estamos convocando para este miércoles 22 4 de la tarde plaza por una gran movilización que irá hacia la asamblea de diputados a oponernos a las modificaciones de la ley orgánica del seguro social de igual forma no vamos a aceptar ninguna medida que sea medida paramétrica que vayan a afectar en este caso a los asegurados asegurados y vamos a dar claro que tampoco vamos a aceptar modificaciones a la legislación laboral para que quiten derechos los trabajadores supuestamente para generar empleo que nosotros somos del firme convencimiento que lo que tratan es quitarle derecho a los trabajadores de igual forma para el próximo mes planteamos en el mes de octubre el 7 específicamente a nivel nacional distribución de volantes piqueteo el miércoles 20 una movilización de octubre estoy hablando ya de octubre el 20 a las 4 de la tarde que va a salir de la plaza por hacia la presidencia y el jueves 28 de octubre otro encuentro es vigente y de igual forma pues aprobamos una resolución de apoyo a los compañeros de cintu que están pasando por una situación de persecución por parte de un de un directivo de de un centro de la regional de chorera específicamente así que estamos en ese encuentro una resolución de apoyo a los compañeros de cintu así que aprovechamos para hacer un llamado a todos los trabajadores panameños especialmente a los miembros de la cooperación de unidad sindical independiente por lucia que nos acompañen este miércoles cuatro de la tarde plaza porra a esa gran marcha que va hacia la asamblea de diputados ese es el propósito de esta conferencia de prensa de igual forma también pues el 28 estamos de este mes estamos llamando al ministerio de trabajo un piqueteo un piqueteo el 28 que sería la próxima semana tendiente o activla en este caso a la ministra zapata de trabajo que convoque a la comisión de salario mínimo con tal como establece la constitución que establece el código de trabajo y que la comisión decida pues cuánto va a ser los incrementos para los próximos años para los próximos dos años y si no hay acuerdos para el gobierno tendrá que tomar su decisión esos fueron los acuerdos que llegamos y es importante que la población sepa que la moratoria vence este mes ya los bancos van a comenzar a cobrar sus cuentas y definitivamente haber una situación sumamente difícil para un alto porcentaje de trabajadores panameños que tienen el préstamo de carros de casa es posible que los bancos le comiencen a caer quitándole vivienda vehículos y otras situaciones bienes que tienen y lógicamente con una situación sumamente difícil todavía por los informes que tenemos hay alrededor de 100 mil contratos suspendidos y lo que se han ido incorporando una gran parte de esos trabajadores pues lo están llamando a terminación de contrato por mutuo acuerdo y eso es un problema otros tienen reducción de jornada de trabajo hay una incertidumbre bien grande por lo que manejamos pues 70 por ciento de los trabajadores están en la informalidad y como todos nosotros sabemos que la informalidad pues es un trabajo pésimo y lógicamente es una situación que tenemos que también plantean en esta movilización y exigirle al gobierno de que establezca política para generar empleo de empleo digno verdad con salario justo donde los trabajadores puedan resolver sus necesidades viva la marcha del pueblo viva 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 un pueblo unido jamás será vencido un pueblo unido jamás será vencido pueblo que escucha únete a la lucha viva vale viva viva no tos and de no Gracias.